¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hay en tu mirada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En tu mirada! ¡En tu mirada! ¡Si te miro y te miro, soy como un chiquillo! ¡Y te miro y te miro con libertad! ¡Y no me acuerdo más! ¡Y qué hay en tu mirada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En tu mirada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡The Moonlight Girl! ¡Ochenta y seis! ¡Dios mío! Empezamos con esta increíble historia de Stier, que se enamoró de Candy. Esa actitud esquiva que esperaba. Estas de escondiendo algo le causó detenida, determinada. Él no respondió, abrió su boca, queriendo negarlo, pero al final de sus bonitos labios, no salió nada. ¿Qué te pasa, Stier? Nada, Candy. Es que me tragué el chicle que estaba mascando, ¿para qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hay en tu mirada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En tu mirada! Sí, pero... ¿Estás escondiendo algo? No. A la final de sus bonitos labios no salió nada. Nada más el chicle que había escopido, Stier. ¿Qué es? Insistió Candy ya alarmada para que él soltara la verdad de inconsciente. Paseó su mirada por su vestimenta hasta que encontró una pista contundente que daba respuesta a todo. ¡Stier! ¡F! ¡Stier! ¡Stier! Se había olvidado de quitar su chaqueta, una pañoleta que llevaba amarrada a la manga la tarde anterior, cuando se había enlistado en las Fuerzas Armadas Estadounidenses, y había recibido la orden y el frente al que sería destinado. Candy conocía bien esas pañoletas y las siglas que reposaban ellas. Las veía todos los días entre los heridos en Batasha. Que llegaban al hospital enseguida, lo entendió todo. Apenas rozó sus dedos a la fina tela, cuando él intentó cubrirla, pero ya era tarde. ¡Oh, rayos! exclamó Stier, al descubrir su torpeza. En el apuro por llegar a verla, se había puesto casi primero que había encontrado. Su mirada de angustia se cruzó con la denegación de Candy. ¡No! Candy, cálmate, por favor. Empezó a deshilerla acercándose, mientras ella tapándose la boca... ¡Ah! Empezaba a retroceder. Candy, lo siento, te aseguro que fue una decisión estudiada. No hay nada que quiera más que defender el honor de mi país. Apuesto que no se lo has dicho a nadie, y que... Y que hay de la familia, que hay de Archie, que hay de la tía abuela, que hay de Patty. Me lanzó en cara a Candy, ni nada, por su decisión. ¿Te imaginas lo que diera la tía abuela cuando sepa lo que hiciste? No, que me dice, muchachos, tío. Espere que venga a la casa y lo voy a agarrar, espero, a machete. Me tiene aburrido. Y ahora viene a enlistarse en el ejército y es que espere que llegue a la casa y verá. No hay eso de lo que podría decirle pronto a la tía abuela, pero bueno, Dios mío. ¡Ja, ja! Por favor no le cuentes, estoy por partir, si lo haces se arruinará, le rogó él tomándola de los brazos. Para esa altura las personas que pasaban pensaban que eran una pareja en medio de una discusión. No me puedes obligar a no decir la verdad, le enfrentó a Candy que temía por lo que pudiera pasarle. Hazlo por mí, Candy, nunca te he pedido nada, solo guárdame ese secreto. Déjame seguir sabiendo que puedo confiar en ti como antes, le suplicó. Ella bajó la mirada y tenía otra vez ganas de llorar. Es muy peligroso, lo sabes, puedes morir, lamentó. Candy, dijo él poniéndose las manos sobre los hombros, nadie tiene la vida comprada. La muerte puede llegar en cualquier momento, tú y yo mejor que nadie, lo sabemos. Y la guerra, aunque sea, es una forma de morir con honor. Candy no podía creer que el escucharle hablar así, es más, estaba segura de que no... Estuvo segura de que no descubrirlo no se lo hubiera confesado. Es el camino que escogí. Concluyó Sester. Y ella supo que ya no podría refutar nada, cabiz baja, guardo silencio. ¿Qué más podría decir si se entendía que no encontraría manera de disuadirlo? Debería resignarse en adelantarse, en adelante a orar por él para que no le pasara nada. Sintió como la pena empezaba a invadirla y no pudo evitar derramar más lágrimas. No llores, preciosa. No llores, preciosa. Le pidió Sester, pero Candy se lo pudo negar con la cabeza, por lo que él la fundió en un abrazo. No debemos ser tan pesimistas. Quizás algún día nos reuniremos, algún día nos reuniremos para reírnos de esta etapa, cuando ya acabe esa maldita guerra. Trato con su optimismo de amainar, amainar la pesadez de la situación, aunque sentía también como un nudo se le iba formando en la garganta. Garganta, en la garganta. Quizás volvamos a ver, nos volvamos a ver cuando tengamos muchas aventuras en nuestro haber para contar. No quiero que te pase nada. Masculló Candy, con el rostro escondido en su pecho mientras intentaba contener sus sollozos. No quería perder a otra de las personas que más quería en la vida. Steer, Steer, Steer angustiado de escucharla llorar, de sentir su pesar. La estrechó aún más como queriendo soltarla jamás. No soltarla jamás. Extrañamente para Candy, aquel abrazo le devolvió la calma. Le hizo sentir más tranquila y, ¿por qué no decirlo? Amada. ¿Y por qué no decirlo? Amada. Allí estaba otra vez, los latidos acelerados de Steer. Solo que esta vez le puso más atención. Latían así por ella. Sin palabras, aún sin escucharlo verbalmente, otra vez la intuición de Candy llegó a una conclusión. Empezó a entender los sentimientos escondidos que Steer tenía para con su persona, aunque fuera algo que se le hiciera difícil de procesar. No puedo decirte a dónde voy, pero sí prometo escribirte a menudo y pensar en ti cada día que esté lejos. Le oyó decir y esa fue la confirmación. De pronto sintió aquella cercana. Esa cercanía se volvía comprometedora para la fidelidad que le había prometido a su amor. Por lo que decidió apartarse, pero él no se lo permitió dudalmente. Entonces ella fijó en él su verde mirada interrogativa. Steer sentía que tenía la pasión a flor de piel. Estaba que le estallaba el fruto de su amor y que ya no podía seguir fingiéndole más. Te quiero, Candy. Le dijo susurro con su rostro cerca del suyo, juntando su frente a la de ella. Era más alto que ella. Te quiero como nunca he querido a nadie. Le confesó provocando que inevitablemente se le subieran los colores al rostro. Sin creer bien si era verdad lo que estaba sucediendo, Candy optó por bajar la mirada. Muy consciente de que él aún la tenía asida del brazo. Steer continuó. Pero sé que a estas alturas no tiene caso decirlo. Candy se debatía en un mar de emociones interiores. Ella misma se preguntaba por qué no le había... ¿Por qué no le ponía un hasta aquí? Porque permanecía allí y permitía que se le siguiera diciendo cosas, envolviéndola con su dulzura. No sabía qué clase de hechizo poderoso le estaba lanzando. ¡Steer! Fue lo único que le susurró aventurándose a levantar la cara. Pero fue un instante antes de que reconociera su mirada de fuego aquella decisión que había visto en los ojos de Terry antes de que le diera su primer beso. Abrió apenas los ojos... Abrió apenas los labios para intentar decir algo. Abrió apenas los labios para intentar decir algo. Abrió apenas los labios para intentar decir algo. ¡Steer! Fue lo único que susurró aventurándose a levantar la cara. Fue tan solo una incitación para Steve que ya tenía fijado su objetivo en su boca carmesí. El castaño joven, siguiendo sus instintos, no lo pensó ni un segundo más y se inclinó lo suficiente para apropiarse de forma dulce de sus labios. Candy se quedó estática, helada, sin saber qué hacer. Pero jamás pensó que Steve fuese capaz de hacer algo así. A vista y paciencia de todo el mundo por considerarlo un chico educado en la regla de la sociedad. Caballeroso a diferencia de la naturaleza rebelde y libertina de Terry. Pero una vez más a Steve le había sorprendido dejándola sin aliento. En lo que en un principio comenzó suave y tierno, como el dudar de Candy entre lo que debía hacer y dejarse llevar, que claramente Steve, 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 Steve podía sentir en su cuerpo que temblaba suavemente entre sus brazos. Terminó por convertirse en un ciclón apasionado cuando él decidió profundizar el beso con la plena intención de hacerle olvidar de todo. De que fuera suya. De sentirla en su propiedad aunque fuera una sola vez. De que fuera suya. Ella suspendida como dentro de un sueño no podía procesar bien lo que estaba ocurriendo. Cuando todo había sido tan repentino y rápido, se encontró cara a cara a un déjà vu. Algo que parecía ya haber vivido sintiéndose unos labios que parecía haber reconocido antes, quizás en otra dimensión, en otra vida. Steve en esos momentos estaba inundando todo su universo. Por primera vez lo veía como el hombre que era en realidad. Como el joven atractivo por el que sus amigas del colegio y de la academia de enfermeras se derretían. Por primera vez se sentía toda la pasión. El fruto de su amor. El fruto de su masculinidad. Y consideraba todo lo que él podía brindar en esos instantes perdidos en el tiempo. Aspirar el sensual aroma de su colonia y sentir sus fuertes manos recorriéndole la espelda. Embotada en sus sentidos impidiéndole pensar con claridad. Era la segunda vez que lo pasaba. Que la besaban a una joven. Era la segunda vez que la besaba a un joven. Pero era una experiencia totalmente distinta. Era una experiencia religiosa. Era una experiencia religiosa. Por eso, chicas, hay que probar de todo en esta vida. Cuando les guste un chico pueden declarárselo al chico o pueden besarlo. Es que tengo novio, no me importa. Entonces prueban otros labios, otros matices, otros sabores. Entonces, príncipe de la colina, mira, tú me gustas y quiero besarte. Bienvenida, mamacita. Era la segunda vez que le pasaba. Que la besaba a un joven. Era una experiencia totalmente distinta. Era una experiencia religiosa. Era una experiencia religiosa. No puede evitar compararlos. Terry era apasionado e impetuoso. Pero Steve, en cambio, era apacible y tierno. No tenía prisa en demostrar sus sentimientos. Pero no por eso se dejaba de ser intenso. Se notaba que quería que aquel contacto fuese profundo como para guardarlo por siempre en memoria. Con sus suaves caricias llenas de amor, logró atrapar a Gandhi haciendo que le respondiera, no sin sorprenderse de sí misma. Lentamente llevó las manos hasta sus hombros y luego acarició los cabellos tal como lo hizo él lleno de emoción. Al sentirla corresponderle, fundió sus manos en su rubia cabellera. Como tantas veces había soñado. Llenando de besos después toda su cara hasta terminar deslizando sus labios de pantera. Dios mío. Por su nivel y virginal cuello. Excitándola a plenitud. Gandhi con los ojos cerrados y las manos puestas sobre el ancho pecho del hobbit. Era un chico con pelo en pecho. Parecía el pecho de una pantera de campeonato. De esas punteras que nunca se habían afeitado en el pecho. Que no eran barbilampiñas sino peludas de campeonato. Y las manos puestas sobre el ancho pecho del hobbit disfrutaba de su aliento mentolado. Y de mil nuevas emociones que estaba despertando en ella hasta que escuchó unos rumores cercanos que le hicieron volver de golpe a la realidad. Unos cuantos viajeros, una señorita junto a otra y con dos niños, lo observaban detenidamente censurándolos. Gandhi le dio unos golpecitos en el brazo a Astir para que reaccionara. Qué horror, no les da vergüenza. ¿Cómo es esta juventud en estos tiempos? Qué mal ejemplo para la sociedad y siendo tan jovencitos. ¡Mari, Mari, Mari, no mires! Opinó una de las señoritas, tapándole los ojos de la pequeña que estaba junto a ella. Quienes minutos antes habían estado embelesadas mirando la escena creyendo que veía el amor verdadero por primera vez frente a frente. Los dos jóvenes sorprendidos y rojos. Como el botón de suscripción de este canal. ¿Quién es mío? Este, man, mira, tú la verdad, a mí no me gusta comentarte, pero... Deja tu comentario y tu like. Creyendo que veía el amor verdadero por primera vez frente a frente, los dos jóvenes sorprendidos y rojos hasta la médula. Trataron de bajar la mirada y de ignorar aquellas conversaciones hirientes. ¡Stir! ¡Stir! Miró a Candy de reojo mientras se tocaba los labios sin poder creer lo que había besado. Pero ella, avergonzada, tomó su maleta y siguió de largo. Él fue tras ella. ¿Qué nos pasó? Preguntó Candy agitada, sabiendo que él estaba a sus espaldas, pero sin atreverse a voltear. Cuando estaba a punto de subir al tren, Candy se acercó a él a decirle al oído. Fue el beso más maravilloso que he tenido, el placer de disfrutar en la vida. Nuestro primer beso. Candy intentó mirarlo al de reojo, pero al ver que él se acercaba más, se hirió otra vez hacia el frente optando una actitud muy digna. No debió suceder. No debiste hacerlo. Reclamó echándole la culpa. Pero tú me respondiste. La contradijo él, pacientemente apoyando una mano en el marco de la puerta del vagón. Candy estaba nervioso. La verdad no sé qué me pasó, Stir. Yo no soy así. Yo... Trató de explicar a ella, volteándose por fin hacia él, pero solo encontrarse con que no podía dejar de admirar sus labios en forma de corazón, hinchados al igual que los de ella, que invitaban a ser besados de nuevo, se sintió pronto muy débil. Gracias por regalarme ese beso, Candy. Le dijo entonces, Stir. Hacerlo fue alcanzar mi sueño más secreto. Le habló de cerquita, conmoviéndola a ella y su enredado corazón. Fue en eso que sonó el silbado del tren anunciando que llegaba la hora de partir, pero ninguno de los dos se movió, solo permanecieron mirándose. Te amo, Candy, confesó Stir. He amado a la pecosa, rebelde e impulsiva niña de coleta, desde el día en que la encontré cerca del lago y le di el aventón en mi automóvil, a la pequeña que luego se convirtió en mi compañera de juegos y experimentos, a la chica que siempre tiene una sonrisa para regalarme, para arreglarme la vida. Me enamoré de tu espíritu alegre y luchador, Candy, pero me he mantenido al margen, primero por Anthony y luego por Terry, pero sabes cómo han torturado mi corazón tantas horas anhelándote. Stir era sincera con ella. Candy lo sabía. Pero Patty, y Patty, estoy seguro de que Patty siempre ha estado al tanto de lo que siento por ti. Stir. El silbato sonó de nuevo y poco después salió un empleado a pedirles a los últimos pasajeros que abordaran. —¡Jovencitos, el tren ya va a partir! Por favor, suban! —¿Dijiste por favor? —¡Dije por favor! —¡Ah! —Solo soy yo! —explicó Candy, quien a esas alturas se sentía confundida y abrumada. Luego se volteó de nuevo hacia Stir. —Yo... —Lo siento. —No lo sabía, Stir. —Expuso suavemente. El silbato entonces sonó por última vez. Ahora sí era tiempo de decir adiós. —Stir. —Lloriquió Candy en un acto natural, consciente de que podía no volver a verlo más. Le abrazó a lo que el emocionador respondió estrechándola fuertemente y levantándola del suelo. Candy no podía enojarse con él como iba a hacerlo. —Te extrañaré tanto, pecosa. —Te extrañaré tanto, preciosa. —Le dijo mientras depositaba varios besos en su mejilla. —Todos los días de mi vida hasta que podamos volver a ver, nos agregó y antes de soltarla depositó en sus labios otro tierno beso que la desarmó. —Y él en ese mismo, en el mismo sin romperlo, se encargó de subirla al tren. Luego le pasó la maleta que Candy recibió en sus manos aún abstraída, mientras todos aquellos últimos minutos vividos le parecían tan irreales. El tren entonces comenzó a moverse y lo último que alcanzó a hacer steer fue acariciarle la mejilla antes de que la máquina tomara velocidad. —¡Adiós! —le dijo. —¡Adiós! —respondió apenas. —Adiós, ella mirando atrás, lo veía quedarse atrás hasta el final haciéndole de la mano. —Ya cuando el tren salía de la estación, Candy abandonó la puerta y avanzó a tomar su asiento en el vagón sin tomar en cuenta los comentarios de algunos pasajeros que le veían de mala forma. Después de haberse observado desde sus ventanas una escena en el andén, aún seguía en ese estado de estupor. Solo una vez que estuvo instalada en su respectivo asiento y extasiada observando los hermosos y fríos paisajes, cubiertos de nieve de las afueras de Chicago que lograron calmar el calor que corría por sus venas, y su agitado corazón se atrevió a abrir la cajita de felicidad de steer, que en algún momento había conseguido guardar en su bolsillo. Se deleitó con su alegre melodía que logró inundar de gozo su alma. Después de ello volvió a pensar con claridad. No sabía lo que sucedería en adelante, pero si de algo estaba segura era de que jamás le contaría de lo acontecido a steer. Oh, apatí, debía proseguir con su vida como si nada hubiese pasado. Lo ocurrido era algo que se lo guardaría secretamente en su interior. Entonces, mirando girar lentamente el mecanismo que producía su dulce música, reparó en un minúsculo comportamiento que poseía la cajita a un lado, dentro del cual yacía doblando minuciosamente un papelito que Candy apresuró a abrir y leer. Querida Candy, gracias por todo, por tu paciencia y por tantas alegrías que compartiste conmigo. Espero que nos volvamos a ver algún día, no importa cuánto tiempo pase o dónde, solo quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón. Te quiere, steer. Candy cerró la cajita y guardó cuidadosamente la nota. Luego volvió a mirar hacia la ventana mientras una lágrima silenciosa resbalaba por su mejilla. Por favor, cuídate. Susurro para sus adentros. Esta historia escrita por Belen Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 Moonlight Los besos robados son los más dulces. Y la conclusión de esta historia es que, bueno, supongamos que nadie encuentra el amor eterno, pero amor eterno e inolvidable. A veces los hombres no tenemos lo que queremos en casa y a veces nos cansamos de comer siempre el mismo platillo. Entonces, es cuando las chicas también se cansan de comer el mismo platillo repetitivo siempre. Y ustedes pueden decidir probar nuevos sabores. Ni más, faltaba la vida muy corta para estar enmarañadas en lo mismo de siempre. Pero ustedes pueden ser libres y elegir y probar y conocer nuevas especias. Dios me las bendiga. Eh, 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 pues la colina, eh... Tranquila. No te alborotes. Es que lo que pasa es que, eh, y yo siempre me he cansado de lo mismo. Pues tienes que buscar nuevos horizontes. Eh, eh, pero lo que pasa es que amo a mi marido y quiero estar con él eternamente. Bueno, pues estate con él eternamente, pero también busca otras pasiones por el Dios mío.